¿Cómo es la cosa? Sé que quítame, gallero traba, para rayito y criado, tengo la caña cuadrada de pecho, muy levantado, te empenitas, para rayero, que soy de buena camada, de galla, de acariciar, me quítame, gallero traba. Sé que soy un gallito fino y criqui de buena camada, tengo orgullo de mi casta y de aquel que me criara. Yo soy un gallazo fielo, de aquello de vez en cuando que quiere vivir bien siento. Hola, soy Vicente Pobles Ríos, estoy muy contento con el alimento Maximus, sobre todo en esta muda, los gallos se ven más brillosos, no se les ve pálidos. Los recomiendo a todos los galleros del Perú que utilicen este producto en todas sus variedades, inicio, crecimiento, muda y gallos. No se van a arrepentir, utilicen este alimento que es lo Maximus.